He recibido una demanda de Francisco Álvarez Cazcos por sospechar que podría tener algo que ver con el caso Gürtel y que el caso Gürtel a su vez podría tener algo que ver con los sobrecostes de infraestructuras en España como es el caso de la variante de Pajares, que es una línea de alta velocidad Asturias que lleva ya casi 8 años de retraso, un sobrecoste total de entre 1.500 y 2.000 millones de euros sin tener una cifra exacta porque el Ministerio hace tiempo ya que no da cifras al respecto y bueno, manifesté eso a prensa a finales de julio y el pasado viernes recibí la demanda de Cascos. La UDF en su momento también señaló que las siglas de PAC, P-AL y todas las derivadas que se pueda uno imaginar podían estar relacionadas con Cascos y bueno, parece que el único que no sospecha para nada que Cascos tenga algo que ver con la Gürtel es Correa, que salió esculpándolo la semana pasada. ¿Qué te pone en esa demanda? ¿Qué dice en la demanda? Bueno, dice en la demanda, os la voy a entregar para que la veáis, pero básicamente que he mancillado su honor por sospechar que podría tener algo que ver con la Gürtel y que los sobrecostes de la variante de Pajares podrían estar relacionados con la presunta corrupción dentro de ADIF y Fomento en aquellos años. Creo que el acto de conciliación está acusado para el 9 de noviembre, ¿qué vas a acudir? Sí, sí, claro, claro que voy a acudir y tengo pensado alegar que manifesté estas declaraciones dentro de la libertad de expresión y de plantear unas sospechas que, bueno, creo que están bastante fundadas y que no soy el único que las ha manifestado en público, vamos, no tengo ningún problema al respecto.